Servicios Acuícolas, Nilótica S.A. Somos proveedores de la industria. Si estás pensando producir tus propios alevines de tilapia u otra especie, ¿no sabes cómo hacerlo? Descubre si te conviene o no al escuchar nuestro directorio de hoy. Todos los productores quieren producir su propia semilla. Es común que muchos cultivadores, al iniciar con una explotación acuícola, comiencen comprando sus alevines de tilapia gris con algún productor especializado. También es bastante común que al hacer cuentas de la inversión recurrente que tienen que hacer después de dos o tres ciclos de cosecha, quieran cultivar su semilla ellos mismos. ¿Te interesa una granja de tilapia para cultivo y venta? Te la construimos. Somos fabricantes de tanques de geomembrana y asesoramos para tu granja propia en la engorda de tilapia. Te capacitamos y a la hora de la siembra de tus alevines. Y para cuando estés listo o tengas tu granja, tu asesoría sigue siendo gratis. Somos Milótica S.A. Ya sea que necesites una cantidad considerable para tu proyecto acuícola o solo estés interesado en en asesoría previo a una siembra te la brindamos, tenemos opciones para ti tanto en venta al por mayor como al por menor.